Chicuelos, el día de hoy vamos a probar y nada más y nada menos que al niño... Pucha mare Chicuelos, el día de hoy vamos a probar de nuevo... De nuevo, crack, de nuevo, no, no, no Chicuelos, el día de hoy vamos a probar nada más y nada menos que al niño llorón, chicuelos A ver, crack, que esta tropa me la regaló A ver, déjame que veo el nombre, cracks Unos momentos después Pi, 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 cracks, no me acuerdo que me lo regaló, chicuelas Pero muchas gracias al que me lo regaló o me lo prestó, crack Ya sabes que si lo quieres, pues me lo vuelves a pedir, cracks No le creas, compadre, así le dijeron a mi hermano y ahora estoy lleno de sobrinos A ver, le voy a hacer un testeo porque yo nunca he usado o nunca he tenido al niño llorón, cracks Y siempre lo he querido tener, cracks Y pues, pero lamentablemente éramos pobres, pero éramos pobres A ver, chicuelos El niño llorón, pues, es un secreto, hermano Algunos dicen que es muy fácil de sacar, otros dicen que es difícil La verdad que a mí me parecía muy difícil de sacarlo Pero acá está, cracks El niño llorón, y de verdad se llama el niño llorón Yo pensé que le llamaba niño llorón por cualquier otra cosa A ver, chicuelos Es un secreto, tipo lento, daño de 0 a 0 50% de slow, si no me equivoco Y pues su rango es de 15 a 22 Y pues, aparte que tiene el encantamiento de pesadilla de marionetas Y pues, pesadilla de marionetas, ¿verdad? Pesadilla de marionetas tiene un 50% más de daño Y un 50% más de rango O sea que a esta cosa, que prácticamente es puro, puro slow Le conviene tener más rango, y creo que este encantamiento Creo que está muy bueno, no sé Por ahí en los comentarios, corríjanme Si es que me estoy equivocando, chicuelos Solo hay 32.777 de estos, cracks O sea, sí, como que, sí, como que vale Como que vale, cracks, ¿ah? A ver, chicuelos Su costo, su costo de esta, de esta tropa Es de 400 a 500 almas Por ahí van los precios, chicuelos Y pues, si no tienes almitas, bro Ya te dejé un video por aquí, cracks Aquí te lo pongo Que puedes conseguir almas Actualmente ya bajó Pero igual se puede conseguir almas, chicuelos A ver, cracks Uff, que respiro, hermano Que respiro A ver, cracks Actualmente ya salió una nueva tropa, chicuelos Que está por 75.000 de oro, cracks Este es el que yo les decía en el capítulo 1 Que, por cierto, no hago el capítulo 2 Pues les decía que aquí se puede conseguir tropas Pero chetadísimas, chicuelos Pero cuesta 75.000 de oro Así que te recomiendo, crack Coleccionar tu oro y no gastarlo como yo En esta cosa de invocar unidades Porque de nada sirve, crack O sea, es prácticamente que no te toque nada, cracks Pero bueno, chicuelos Vamos a probar al niño llorón Al niño chorón Al niño chillón Ok, chicuelos Ya estamos aquí, crack Ya saben que el niño llorón Es una tropa que no hace daño Que simplemente tiene slow, crack Así que va a necesitar de otra De otra tropa para poder golpear, cracks Y pues, a ver, chicuelos De que si sirve o no sirve el niño llorón, crack Por su precio Yo creo que sí sirve, crack Creo que es una buena tropa, chicuelos Una buenísima tropa A ver, espérame que le veo esto, cracks Porque si no se me van a pasar, chicuelos Porque el niño llorón solo hace slow, cracks Solo hace slow A ver, Dios mío, madre mía Ay, Dios, que me pasan, cracks Ahí estamos, chicuelos Ya aguantamos Ya aguantamos, cracks A ver, chicuelos Como les digo, el niño llorón Pues simplemente es un slow, chicuelos El cual vale, cracks Y pues supongo que su daño es en área, ¿no? Yo creo que está limpiando más de uno, chicuelos Creo que sirve bastante Creo que es su área en cono, cracks Mira, mira, mira Es lo que la luz alumbra, chicuelos Buenazo, sí, buenazo, chicuelos Porque creo que es fundamental Tener un slow en el tema de todos los TDD Los slows son fundamentales, chicuelos Y pues recomendable es que, pues Uno le des este A ver, uno le des al atacar al último Y el otro le des a atacar primero, cracks Porque si no, los dos estarían atacando al primero Y pues no estarías lenteando nada, chicuelos ¿Se nota el slow? Pues la verdad que sí se nota el slow, hermano Se nota el slow y bastante Uy, cracks, que me están pasando Que me están pasando Espérame un momento Espérame un momento Pongo a este, compa Pongo a este cañonzazo, chicos Cañonzazo, cracks Estamos en dificultad buena No estamos en dificultad tan, tan básica Y pues por eso me están pasando, chicuelos A ver, a ver, que los reviento, hermano Que los reviento acá, cañonazos A ver, sus niveles Sus niveles, pues sigue teniendo 0, 0, 0 0 de 0 de daño, crack Nivel 2, eh, hace Solo su rango aumenta Porque su velocidad Y todo sigue siendo lo mismo, chicuelos Y su rango es el único que aumenta Lo cual es bueno, ¿no? Porque, o sea, lo que nos sirve de esa tropa Es que tenga rango, chicuelos Es que tenga rango Y pues poder lentear más cosas, crack ¿Cuántos lentes puedo plantar? Vamos por acá, uno Para ir reventándolo, chicuelos Para ir reventándolo O sea, en mi opinión, cracks Que es la primera tropa slow Que estoy probando, chicuelos Es la primera tropa slow Que estoy probando en mi vida En este juego, cracks Pues para mí Sí es muy buena, chicuelos Es muy buena ¿Se nota el slow? Sí se nota el slow Mira cómo está caminando aquí Mientras este, este Foxy Sí, no, este Foxy Los está reventando a cañonazos, crack Yo normalmente en este nivel No lo paso, crack No lo paso Porque mis tropas No son tan fuertes O sea, yo jugaba con este Foxy Normalmente yo jugaba Con este Foxy, cracks Y pues no tenía nada Que lo lenteara Y me pasaba a todo mundo, cracks Pero con este niño llorón Pues se me están haciendo Las cosas muy fáciles, chicos Solo puedes plantar dos Pero creo que esos dos Si los plantas estratégicamente Donde tú quieres Pues te cambia, te cambia todo el juego, crack Te cambia todo el juego, chicuelos A ver, cracks Que voy a ganar esta partidita, crack Que voy a poner uno más por acá Para que vaya causando daño Y después lo pongo por atrás, chicuelos Porque no quiero perder, crack Ahorita me va a salir el boss Y no quiero perder, cracks Supuestamente he escuchado un video, crack De, de, creo que era Del cuy, cuy, cuy chiquito Chicuelos del cuy chiquito Que tiene una vocecita Bien, bien, bien bonita, chicuelos A ver, crack Del cuy chiquito He escuchado que, pues Esta tropa tiene un 30%, Un 30, 40% de slow Y pues creo que sí Yo también creo que le pongo Un 30% más 40, ¿no? Creo que 40 es exagerando, chicuelos Le pongo 30%, y pues Me dicen que hay más tropas Que hacen slow, chicuelos Lo cual los quiero probar ¡Hala, Dios! ¿Cuánto oro tengo, cracks? Me hubiera traído tropas más fuertes A ver, el volumen está alto, ¿no? A ver, chicuelos Que le bajé un tantito el volumen Porque no sabía si estos Que están disparando Están haciendo mucho ruido, crack Pero ahí espero ganarla, cracks A ver, yo creo que El slow es del niño llorón Es un 30%, exagerando, chicuelos De verdad que los creadores Deberían ponerle cuánto por ciento tienen Porque no, este, no es justo Para nosotros estar adivinando Si es que, si es que tiene slow O que si es que no tiene slow, cracks A ver, que acá lo voy a reventar A este compa ¿Cuántos puedo pintar esto? Tres, ya tengo tres Este no llega A ver, este, este que está acá Te vas para acá ¡Vendí a mi tropa de casualidad, cracks! Eso es algo que yo no entiendo De este juego, hermano Cuando le pones la X Este, lo vendes Yo no quiero venderlo Y he vendido muchas tropas Crack, esto es lo único Que no me gusta Cracks, uy Yo no sabía que al boss También lo podía lentear Crack, está lenteando un boss Yo no sabía que los bosses Se podían lentear Porque creí que era boss Y pues, este, los bosses No se lentean Ah, con la X es que se venden Las tropas Yo no sabía eso Con la X vende las tropas Cracks Voy a tratar de mis tropas acá Para reventarlo una vez X, X, X No, vendía el que no es Ahí estamos, ahí estamos, cracks Lo reventamos Es que tenemos mucho oro, chicos Tenemos muchas, muchas moneditas Y pues, este De más, de más Tener las moneditas ahí Guardadas, cracks Mejor vamos a reventarlo Acá al compa De una vez, cracks A ver, me alcanza A poner más No, ya tengo todos, cracks Ya tengo todos A ver, chicos Ya lo reventamos, cracks Ok, chicos A ver ¿Qué pienso del niño llorón, crack? Yo creo que sí, ah Yo creo que sí Para comenzar Es una buena tropa, crack Para comenzar a farmear chicuelos Pues, solo cuesta Cuatrocientas De cuatrocientas A quinientas almas, hermanos Y esas almas sobradas Las consigue chicuelos Con los truquitos que les di Pues, a mí Si no me hubieran pasado El niño llorón O si no lo tuviera, crack Yo me lo hubiera comprado, chicuelos Con cuatrocientas A quinientas almas Porque creo que el siguiente El siguiente creo que es El Foxy El Foxy que le entea a chicuelos Está algo de cuatro mil A cinco mil De cuatro mil setecientos Por ahí está Pero a cuatro mil A cinco mil, cracks Y pues, me hubiera sido imposible Poder llegar a esas tropas, chicuelos Otra opción es Si es que no tienes al niño llorón Y pues, tampoco tienes Las almas Y tampoco tienes Este, simplemente juegas, cracks La otra La otra, este La otra Aclarativa Sería el señor del teléfono O acá este teléfono Pero cuesta setenta y cinco mil Yo para llegar a ese dinero Pues, no puedo llegar, cracks Pero si es que ustedes lo tienen Pues, este creo que es el más fuerte Y pues, creo que es el más recomendable La verdad que yo me lo quiero comprar, chicuelos Voy a estar ahorrando mi horito Y pues, ver si me lo puedo sacar Así que, bueno, gente Hasta acá el video Para que les haya gustado Así que, bueno, gente Chau, chau Cuídense que acá los compas Me están poniendo en la cara, chicuelos Así que, nos vemos, chicuelos Capaz, más tardecito Un directo Para seguir probando las tropitas Así que, bueno, gente Chau, chau Y cuídense